¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Luciana Fuster viene siendo noticia los últimos días por expresar cómo se siente por las críticas que ha venido recibiendo por parte de la gente que la sigue. En tal sentido Magali Medina en la última edición de su programa cuestionó a la influencer por haber enviado un comunicado en el que pide ya no la critiquen pues está a punto de caer en la depresión. En su pronunciamiento Magali le recomendó a Luciana que se retire de la televisión pues considera que este mundo no es para ella. Además le dijo que estudie una carrera si no quiere que la critiquen. Tú te expones a eso al ser parte de esos capítulos telenovelescos, no utilices tu vida personal y no te prestes al juego de los guionistas de ese programa. Dijo Magali Medina indignada con el comunicado de la joven modelo. Después dice tengo 23 años, 23 años entonces vete a tu casa, anda a una universidad, estudia una carrera, ¿qué haces aquí? Le recomendó Magali Medina a Luciana Fuster. Y tú, ¿qué le dirías a Luciana? ¿Estás de acuerdo con la urraca? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.